No hacían falta estos tenecitos de pantaloncitos. Y mi amor en short, enseñando piernas y toda la cosa. Abrigado de la mitad para arriba y la mitad para abajo. ¿Era, baby? ¿Vera, amor? Así es. Hola. Muy buenas tardes. ¿Ya son tardes, amor? ¿Qué horas son? ¿La una, no? Apenas es la una. Nomás que se ve... Se ve nublado porque llega y se va la lluvia. ¿Sí pueden ver allá? Está nublado. Nada más que venimos aquí al mecánico a traer el carro para que le van a hacer la alineación a mí. Y otras cosas que necesita. Como ahorita mi marido está trabajando muy lejos, ¿verdad, amor? Lo corres mucho el pobrecito. Y a él le hace falta su servicio. Mira lo que me encontré aquí, amor. Unas perdidas. Híjole. Unas ganas. Ya me están saliendo las ganas. Ya. Y sí, a ver cuánto duramos aquí. Para hacer otras cosas porque... Según yo iba a hacer muchas cosas hoy, ¿verdad, que hoy? Pero a ver qué tanto alcanzo a hacer. Así de uno dice siempre... Me levanto temprano, voy a hacer muchas cosas. Pero al último ni viene haciendo uno ni la mitad. Pero pues sí, muchachas. A ver qué sale el día de hoy. A ver cuánto duramos aquí. Y a ver si... Voy a la tienda a comprar unas cositas que... Que desde ayer que iré a comprar. No más que como... Nos fuimos de vagos. Chicos vagos, ¿verdad, amor? Y todo para qué, amor? Para que lloviera y nos agarrara la lluvia. ¿Verdad, amorcito? Esta verdurita porque voy a hacer un caldo de pollo. Entonces aquí tengo el repollo, la calabacita, chayote, la zanahoria, la papa. Y cilantro. Este, y acá tengo el pollo. Este, van a ser las 4 de la tarde. Y apenas ese ratito puse el pollo. Pero está bien la hora porque, como les digo, como nos levantamos tarde. Y pues ya está apenas... Ahorita todavía no... Ni los niños tienen hambre, ni mi esposo, ni yo. Entonces, este está bien para ya... Ya para la hora que he de hambre, ya está el caldito. Se me antojó el caldo porque está fresco. En la mañana estaba lloviendo, pero ya ahorita ya se quitó el agua. Pero, si está friguito. Entonces, con este clima se antoja un caldito, ¿verdad? Y sí, muchachas, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Este, pues como vieron, nos llevamos un buen rato, casi como dos horas allá en el... En el taller donde llevamos al carro. Porque estaba fallando de unas cosillas y en lo que le arreglaban y... Y otras cosillas, pues como mi esposo le entiende más o menos a eso. Ya pasó a comprar unas partes y él lo hizo. Y ahorita lo está haciendo allá afuera. Y... Pero como tenía planes de hacer el... El nacimiento... El nacimiento... Hoy... Pero no encontramos los... Las cositas. Entonces, ahorita voy a ver si las encontramos. Y si no, pues ya... Las hago otro día. Pero hoy lo quería empezar a hacer, pero... No encontramos. Ya fui a buscar todo allá al... Allá al garage, pero no en las cajas. Pero no hay nada. Pese a mi mamá que ella lo alzó aquí... En su cuarto, en una bolsa. Menea... 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 Miren los genes familiares. Miren los genes familiares. Chiquen. ¿Dónde estaban? Andábamos jugando afuera. Y tú? Mira cómo andas. Los vamos a bañar hoy. Todos. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ay, Dios mío. ¿Se empieza? Hijos de... Sus... Mamá... Fin... Hola muchachos. Este... Mamá me quería... Me quería despedir de ustedes. Este... Ahora pues no pude... No pude grabar mucho, ¿verdad? Como yo quisiera. Pero... Lo poco que hice... Este... Lo hice con mucho cariño para ustedes. Y... ¿Qué crees muchachos? Pues al final... Nunca pudimos encontrar las... Cosas del nacimiento. Entonces no... No lo hice hoy. Y ya... Porque dice mi mamá que también que lo alzó. No... No sabe... Dónde lo puso. Entonces sí... Entonces... Lo voy a hacer para... Para la otra semana. Todavía no sé cuándo, pero... Ya que tenga todo... Este... Yo les grabo para... Para que vean cómo lo hago yo, ¿verdad? Yo lo hago muy... Este... Muy humilde. Eh... Nomás le pongo... Mmm... Pues cosita de lo que es, ¿verdad? Como sus pastores... Sus borrellitos... Este... Mmm... Animalitos. O sea... No... No lo hago muy grande. Lo hago chiquito. Pero... Ya cuando lo vaya a hacer... Yo les grabo... Para que vean cómo lo hago. Y... Y por eso ya no... También ya... Ven... Ven que vieron que... Este... Estaba haciendo de comer. Luego ya que nos pusimos a... A cenar. Y todo eso... Ya... Este... Me metí a bañar. Porque ya... Ya mañana si Dios quiere ya voy a trabajar. No sé si oyen ese ruido. Pero creo que es el carro del vecino. La alarma. Y... Y pues sí muchachas. Este... Aquí estoy. En el... En las... En las lav... Ya mañana voy a... A trabajar. Entonces ya... No voy a tener tiempo. Este... Aunque los niños están de vacaciones. Por otro modo nos vamos a dormir a la misma hora. Como si fueran a la escuela. Porque... Pues mi esposo y yo. Mi esposo más que nada. Él se levanta más temprano que yo. A las... 5 de la mañana. Entonces ya... Por eso ya también nos vamos a dormir temprano. Y... Y ya mañana... Pues no... No les voy a poder grabar. Porque yo entro a la una. Y no... No voy a tener tiempo. Este... Yo creo que este va a ser por mientras. El... Último vlog. El último video que les voy a subir esta semana. No sé todavía cuándo... Les vaya a grabar. No sé si el viernes o el sábado. Pero esta semana... Sí muchachos. Ya no les voy a poder subir más videos. Porque... Como ustedes han de saber. Muchas de ustedes que aquí en Estados Unidos. El jueves es... Día de acción de gracias. Y como en mi trabajo este... Hacen eso de viernes negro. Todo eso. Vamos a empezar desde el jueves en la tarde. Entonces sí voy a tener una semana muy... Muy ocupada en el trabajo. Y también es por eso de que no les voy a poder grabar. Pero... Si Dios quiere y me lo permite... El... El... El viernes... No. El viernes no. El... El sábado. El sábado voy a hacer otro video. Y... Ya ustedes lo estarán viendo el domingo temprano. ¿Verdad? Sí muchachos. Eso es todo. Este... Muchas, muchas gracias a todas ustedes que me apoyan. Este... Se los agradezco mucho de corazón. Eso me hace muy feliz. Este... Cada una de ustedes que me manda sus mensajes. ¿Verdad? De apoyo. Yo... Se los agradezco mucho. Este... Eso... Ustedes no saben. Pero eso... Significa muchísimo para mí. Este... Eso me... Me motiva. Al principio Dios dice... Ay... Sí... Habrá alguien que les guste mis videos. O sea que... Eh... Realmente no sabía. Pero ya que... Ya... Unas de ustedes ya me escriben. Me dan... Ánimos. Este... Me... Todos los mensajitos esos lindos que leo y se los contesto. Ustedes saben. Me emociona mucho. Me da como... Me motiva. Ah... De seguir adelante. ¿Verdad? De seguir... Este... Haciendo esto. Y... Mil, mil bendiciones a ustedes que... Estoy muy... Muy agradecida a ustedes. Este... Que Diosito me las bendiga. Me los bendiga. Y... Y sí. Muchas gracias por su apoyo. Y este... Y espero que me sigan apoyando mucho. Y... Y sí. Eso es todo. Y... Ya no las quiero aburrir de tanta plática. Y... Si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. Se me cuidan y... Nos vemos. Bye. Bye.